El mercado laboral ourensano no se resiente tanto como sí sucede en otros puntos de la geografía gallega y española, con una tasa de paro al cierre del tercer trimestre que según la última encuesta de Población Activa se situaba en un 10,5%, tres puntos menos que en el mismo momento del año anterior. Esta mejoría se deja sentir también en la tasa de ocupación, que roza el 43%, siendo todavía la más baja de Galicia. Otro indicador del mercado laboral es el de las afiliaciones a la Seguridad Social, un registro que refleja algo más de 98.000 cotizantes al cierre de septiembre, cifra ligeramente por debajo de la que había al arranque de este año y algo más lejos de los 99.472 de hace 12 meses. Por otra parte, la pandemia también ha pasado factura a la actividad exterior de las empresas ourensanas, que en los últimos ejercicios se había convertido en un importante estímulo, frenado casi en seco por los efectos del confinamiento de primavera, aunque la apertura gradual de la economía ha empezado a permitir enseñar de nuevo músculo a nivel exportador, con la esperanza de seguir ganando terreno. A expensas de conocer los datos de paro registrado esta semana, la última EPA reflejaba que Ourense es capaz de reducir considerablemente la tasa de desempleo, situándola, como decíamos, en un 10,5%, un registro que no se veía en la provincia desde 2009, cuando el porcentaje empezaba a dispararse por la anterior crisis económica, tras unos años en los que se había conseguido rebajarla hasta el 5%. Gracias.